¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperCimotGelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y efectivamente muchachos, ya se la saben, ya somos oficialmente partners de Solo Leveling Arise. Entonces eso me da el grandioso beneficio que a ustedes les pueda proporcionar lo que son Ricolinos Códigos. Si tú aún no sabes cómo hacer eso, cómo hacerte parte de la familia o reclamar ya tus códigos pendientes, no te preocupes que te estaré dejando en la descripción un enlace a ese mismo video y puedas despejar todas tus dudas. Pero bueno, recuerden muchachos que ya está la segunda tanda de códigos por esta temporada y así ustedes ya los pueden tomar para que una vez los puedan canjear. Pero bueno, ya dicho eso, antes de iniciar el video, por favor, no olvides estar dejando tu suculento like, suscripción y activando campanora, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Pero bueno, no les demos más largas, vamos a dar inicio al video. ¡Vamos para allá! Listo mi gente bonita y preciosa, estamos en el menú principal de Campos de Batalla del Tiempo y primeramente vamos al desafío. Ya saben que esto se está reiniciando cada semana y cada semana yo te voy a estar trayendo los mejores consejitos, así como también las mejores formas para que puedas acabarlo de una manera rápida, alcances buen timing y sobre todo llegues a buena clasificación. ¿De qué nos sirve esto? Pues bueno, entre mejor clasificado estés, vas a estar recibiendo lo que son mejores premios. Entonces, tengo que aprovecharlo muchachos, de por sí esto da buenos premios, entonces por clasificar aún te va mejor. Entonces, aquí te voy a estar dando esos consejitos. Pero bueno, vamos a estalléndonos, ahora sí, como saben, está dividido en 5 stages, vamos a ir primero con el grado 1, hormiga de fuego líder de primera generación. Aquí ya lo saben muchachos que si ustedes ya están de una forma avanzada en poder, yo recomiendo siempre muchísimo que ustedes simplemente si ya concienden a lo que sema, llévenla. Siempre es la top número 1, sin embargo, si no cuentas con ella, pero cuentas con Alicia, ya vas de gane. Aquí el único objetivo es estar ganando simplemente por área, es decir, pegues por área, hagas buen daño, sigas corriendo, hagas el daño, corriendo, llegas al jefe y despachas. Eso es la mejor manera. Entonces, aquí yo mi consejo siempre va a ser que lleves de primeramente a esta Emma, es la top número 1, y pues bueno, ya con eso vas de gane, no tienes Alicia, ¿ok? No tienes Alicia tampoco, entonces cualquiera que haga buen daño de área, creo que Kim Shul puede hacer ataques de área y si no también Juan Gondon So, pero creo que todos, la mayoría tenemos a Emma o Alicia. Pero bueno, ya no le demos más largas, vamos a iniciar con el test 1. Bueno, vamos para allá. Primeramente, muchachos, vamos a estar corriendo, hagamos tres corrientes rápidas. Ahí está, buscamos dónde está la siguiente parte del stage, ahí está. Ahí está, rápido, rápido, rápido. Aquí yo siempre recomiendo, muchachos, que por aquí lleguen, ustedes lancen lo que es el... Ahora sí, como quien dice, el Tosk o la sombra que ustedes estén equipando y lancen el ataque luego, luego, ¿vale? ¿Ven? Es rápido. Uy, acá me tardé. Uy, aquí se... o sea, ya lo había matado y tardó muchísimo en morir. Pero bueno, muchachos, no me importa. Aquí recomiendo mucho que ustedes atiendan a hacerlo rápido. De hecho, aquí esta persona, Phil, se ve que le alcanzó a rematar. Pero bueno, lo vuelvo a decir, nada más voy a estar enseñando cómo hacerlo y ustedes obviamente mejoran lo que es. Listo, mi gente. Estamos en el stage 2, Ogra 2, Caballero No Muerto. Recuerden que este tiene el detalle que puede volver a revivir. Entonces, aquí sí o sí lleven, yo digo que a Emma, sí o sí, porque es de fuego, es su debilidad de este y sobre todo, vuelvo a decirlo, ganan por área. De hecho, casi siempre Emma son los primeros que les stage, a menos que pues tengas debilidad de agua y puedes llevar a Alicia. Entonces, aquí difieren uno que otro de esos detallitos, ¿vale? Si ya tienes una Emma con buen poder, va súper sobrado, ¿ok? Entonces, vamos a darle. Ay, cómo me es que es que es que es el dolor de persona que me corta el interno. Sigamos, 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 sigamos. Pues que es que es que corta mucho tiempo, muchachos. Necesitan ser rápido y lanzar y seguir. A eso me refiero, ¿vale? Y recuerden, muchachos, lleguen al jefe, luego, luego, en corto, traten de lanzar lo que es la sombra y ataquen, ¿vale? O sea, no se traten casi nada. Vean, aquí ya me tenía este pato, ya me tenía como aquí, lo que no tenía que haber pasado. ¿Ve? Ahí está. Pero me tardé muchísimo, simplemente porque me alcanzó a hacer contraataque. Entonces, nada más traten de esquivar al inicio y luego, luego rematen. O sea, no va a haber ningún problema, créeme. Listo. Vamos al stage 3 o grado 3, líder de rasgo. A mucha gente ya le tiene hasta el gorro de este cuate porque sale en muchos, muchos eventos. Y está como otra vez este cabrón. Pero descuide, no está tan problemático como siempre. Realmente está ligero. Aquí su elemento recomendado para ganar es el, así como quien dice, la oscuridad. O tipo siniestro si juegan Pokémon y tiene la referencia. Aquí puedes recomendarte incluso que si tienes el arquero, vas de gane. Y si tienes también a esta Libora. Créeme que le vas a pegar muy, muy sabroso. Si no, verás decirlo, llevas bastante poder. Llévate totalmente a aimar. No hay ningún problema. Llevas mucha diferencia de poder y obviamente le vas a pegar muy sabroso. ¿Ok? Ahora, aquí la ventaja que tienen los stage 3 normalmente es que no vas a estar pegando en área. Es decir, no va a haber subordinados. Aquí sí la ventaja con lo que es el jefe y pues está muy bien. Aquí creo que ni siquiera vamos a estar llegando a lo que es romper el escudo. Ya que normalmente no es como que tenga mucha vida ese atrasgo. Entonces si ven, yo estoy pegándole con DPS, DPS, ataco, luego, luego cambio. Entonces, no hay necesidad, pero sin embargo, tú no cuentas con lo que es suficiente poder. Recuerda que sí es elemental que puedas romperla, aunque sea lo que es su escudo. Para que los demás ataques, pues sí puedan rematarlo. De hecho, acá a vista ni siquiera llegué a romper el escudo y con eso terminé por rematar. Pido una disculpa muchachos, quité lo que es el audio. Quedó mal grabado. Entonces, estoy volviendo a grabar lo que es el audio. ¿Vale? Entonces, por si creen que suena un poquito distinto, es exactamente por eso. ¿Vale? Pero no se me preocupen. Ahora, como un pequeño dato extra muchachos, es que veo que la gente está ocupando también Amin como otro equipo. Entonces, si tú ya tienes Amin con lo que es un dupe, recuerda que una vez que lances lo que es su ultimate, ya tienes acceso a un buff para que puedas rematar con tu más fuerte. Entonces, está muy muy bien. Pero bueno, vamos a irnos con lo que es grado 4 o escorpión veneno azul. Aquí estamos viendo que su elemento recomendado para poder rematarlo rápido es el fuego. Entonces, no hay como que haya una diferencia de equipo para llevar. Realmente, si ya cuentas con Emma, pues pégale. Y si no, pues aún así vas a terminar rematando algo de más. ¿Vale? Entonces, vamos a irnos directamente a enfrentar al escorpión azul. Vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Lo de siempre, muchachos. Corremos 3 veces. Lanzamos skill. Corremos, corremos. Se recargan. Volvemos a correr. Listo. 1, 2. Ahí está. Rematamos. Listo. Nada más hacemos el último daño. Y ya llegamos a lo que es el jefe escorpión veneno azul. Este nada más tiene un detalle, muchachos, que si los alcanzan... Si, perdón. Si este los alcanza a hacer con su gravitacional, si les va a bajar vida. Entonces, tengan cuidado con ese detalle. Y si no, solamente dedícanse a romper rápido lo que es su escudo. Y rematen con su fuego. Así como lo hice con yo. ¿Vale? Listo, mi ama. Ahí está. Perfecto. No subo nada mal el timing. Pero recuerden que si los compañeros que van más arriba que ustedes. Posiblemente tengan más poder como los que estamos viendo ahorita. ¿Vale? Entonces, ya tenemos grado 4. Ahora vamos finalmente por grado 5. Este 5, Vulcano el ambicioso. Es la primera vez que lo veo de este lado. Entonces, es un poquito más fácil. Y si ya estás acostumbrado al taller de luz. Sabes que lo que hay que hacer de inicio es ponerte ahora sí tus mejores de agua. Si ya tienes la triada, pues llévatela. Y si no, simplemente con que tengas a Zeo y también a esta poderosa de Alicia. Ya vas muy, muy, muy de gane. No es necesario que lleves a Milín. Ya que no vas a estar reventando el escudo final del taller de luz. Así que no te preocupes. ¿Vale? De hecho, creo que aquí ni siquiera vamos a ocupar a Chanamas con Zeo. Y con la poderosa de Alicia. Ahí está, Vulcano el ambicioso. El gordito rematador. Aquí lo vuelvo a decir. Aquí solamente esquivamos. Lanzamos lo que son nuestros... Nuestro Tosk. Y sus acompañantes. Y rematamos con Alicia. De hecho, creo que ni siquiera voy a llegar a... A romper el escudo al parecer. Estoy haciéndole muy buen daño con Alicia. Está muy bien. Y también, como consejo, es que si tienes el equipo de este... Min con Alicia, no te hace falta nada más. Créeme. Entonces, ahí está. Vamos a estar repegando. Vamos a estar repegando. Afortunadamente, mi Zeo tiene muy buen daño. Así que... Bueno, un daño decente. Dejémoslo así. ¿Ok? Ahí está. Vamos a estar rematando con Alicia. Congelamos. Para que no se mueva el Gordin Gordin. Ahí está. Lanzamos lo que es la Ultimate. Lo vuelvo a decir. Y sí que estamos ocupando a Cha. Y ya terminamos de rematar con Zeo. Aquí, no sé por qué el tiempo sigue contando con los rematas. Es algo que me disgusta. Pero bueno, muchachos. Como les estaba mencionando. Aquí, los primeros lugares están exactamente con Min. De hecho, es la misma alineación que se ocupa en Taller de Luz. Entonces, ya más o menos se dan una idea de cómo poderle ganar a este Gordin Filon. Ahora, quiero dejar una cosa en clara. Es que no se les vaya a estar pasando recoger lo que son los premios de cada stage. Esto no lo dejen pasar, muchachos. Porque hay gente que los hace, pero se va y ya no lo recoge. Normalmente, el primer grado, pues siempre te dan cositas útiles. El segundo te dan sombras. O sea, diferencia. También te están dando lo que son martillos morados. Y también, lo vuelvo a decir. Estas sombras son para que puedas darle upgrade o ascenso a tus sombras. Y tengan chance de llegar a tener lo que es su habilidad. Solamente como tip extra, guarden algunas. Porque se viene Cerbero en la actualización de esta semana que viene. Entonces, para que estén bien, bien atentos. ¿Ok? Como tip final, muchachos. Si tú ya más o menos aprendiste cuáles son los parámetros de estos jefes. No se te vaya a pasar que el día que se vaya a acabar el evento. Ahí, si ya te aprecias sus parámetros. Trata de mejorar tu timing el mismo día. Para que puedas ahí ganar mejores lugares. Pero bueno, muchachos. Esto ya ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Lo hayan entendido. Recuerden que no se les olvide dejar tu subcurento. Like, suscripción. Aquí manda la campana. Raya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. En fin, muchachos.